Sin valles de peligros yo tengo que pasar O si por altas cumbres en paz me toca andar Ya que seguro estoy, sin solo sombra voy A cualquiera parte iré con Jesús A cualquiera parte iré con Jesús Doquiera que esté del cielo tendré la santa luz Es mi privilegio aquí llevar su cruz Iré pasar cualquiera parte con Jesús Si el agua de la vida es libre de llevar Al pecador rendido por yelmo al transitar Si es que me toca a mí llevar su amor allí Con tal que me guíe iré con Jesús A cualquiera parte iré con Jesús Doquiera que esté del cielo tendré la santa luz Es mi privilegio aquí llevar su cruz Iré pasar cualquiera parte con Jesús Mas si es mi suerte en casa la santa cruz llevar Cuando otros la peoran allén del ancho mar Por prueba de mi fe su fallo aceptaré Y de él me acompañaré Iré con Jesús Iré con Jesús A cualquiera parte iré con Jesús No quiera que esté del cielo No quiera que esté del cielo tendré la santa luz No quiera que esté del cielo tendré la santa luz Es mi privilegio aquí llevar su cruz Iré con Jesús Iré pues a cualquiera parte con Jesús De cuanto manda Cristo no debo yo dudar Más bien seguir fielmente la voz que me ha de guiar Si quedo puesto voy contento siempre estoy Pues no quiera tengo conmigo a Jesús A cualquiera parte iré con Jesús No quiera que esté del cielo tendré la santa luz Es mi privilegio aquí llevar su cruz Iré pues a cualquiera parte con Jesús Los cielos tendré la santa luz Que no se acercó en Jesús O sea, todo lo será con Jesús Y de él me acompaña en Jesús Que no se acercieòng en Jesús El cielo tendré la santa luz